Hotel que refleja la cultura rusa. Frutas como inspiración de Jardín de Niños en Tel Aviv. Cálido restaurante en la Ciudad de México. Hotel inspirado en la filosofía japonesa. Hotel en China que estimula los sentidos. Estas son las noticias de Actual Interiorismo, transmitiendo desde el showroom de PMStick. Este hotel boutique se encuentra dentro de un edificio histórico de Moscú, que tiene un diseño inusual acentuado por el techo y las paredes en ángulo. En el diseño interior predomina un minimalismo sutil, mientras que las pequeñas habitaciones cuentan con llamativos tonos de amarillo, azul cielo, esmeralda y verde lima, dando a los interiores brillo. Algunos detalles en madera, así como las lámparas y otros muebles hechos a medida, rinden homenaje a la cultura y el patrimonio de Rusia. El diseño interior de este Jardín de Niños, ubicado en un antiguo mercado de Tel Aviv, tuvo como concepto la historia del mercado donde está ubicado y los productos que en él se encuentran. Por eso, cada salón cuenta con un diseño diferente, basado en diferentes frutas y verduras, llenando de color cada espacio. Algunos de los muebles hechos a medida incluyen cajones para los niños y áreas acolchadas para que los más pequeños puedan descansar o leer. Desde la fachada de este restaurante, los listones de madera invitan a los visitantes a subir las escaleras, en medio de un interesante juego de luz y sombra. En el comedor se eligió un esquema de color monocromático, que incluye grises variados y madera con acentos negros. La vegetación se coloca en todas partes para dar un toque de color al lugar. Una barra circular de bronce está acabada en tonos dorados para convertirse en un punto focal. Este restaurante está basado en la filosofía japonesa y la estética minimalista, atrayendo a los huéspedes con sus hermosos interiores, instalaciones de inspiración japonesa, pero con un toque contemporáneo. Un patrón de construido, basado en una técnica de pintura con tinta, llamada sumie, aparece en las paredes de todo el hotel. Las texturas, como la cerámica, las pantallas Yogi de madera, los mosaicos tradicionales y los accesorios de bronce, dan vida al diseño interior. Una escalera iluminada conduce a los huéspedes al restaurante y bar del hotel. El diseño del hotel se centra en activar cuatro sensaciones, relajación, romance, alivio y pasión. Por eso hay cinco temáticas para las diferentes habitaciones, cada una con características diferentes. Narcisismo, lujuria, exposición, fantasía y romance. Las habitaciones de narcisismo utilizan los espejos como un elemento instrumental. En las de exposición predominan las transparencias. En las de fantasía predominan las superficies blancas y tonos rojos y azules. Y las de romance presentan luces tenues y superficies translúcidas. Para más información, visítenos en enlacearquitectura.com y en nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y recibe, todos los días, las mejores noticias por actual interiorismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!